Estas son las mañanitas que canta el rey David A los muchachos bonitos se las cantamos a ti Despierta, Rafa, despierta, mira que hoy no llovió que puedo Y a los pajarillos canta, la luna ya se me dio ¡A la vivo! ¡A la vao! ¡A la sí, bomba! ¡Rafa! ¡Rafa! ¡La, la, la! ¡Fuerza! 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 ¡Más más! ¡Primero la mecha! ¡Primero la mecha! ¡Eso! ¡Eso!